Bésame poquito a poco O si prefieres ligero Disculpe mi atrevimiento Estimado caballero Pero yo quiero sentir Pa' calma este desespero Que sus labios y los míos Se unan en un te quiero Bésame poquito a poco O si prefieres ligero Disculpe mi atrevimiento Estimado caballero Pero yo quiero sentir Pa' calma este desespero Que sus labios y los míos Se unan en un te quiero Desde que lo conocí Sus ojos me sorprendieron Bonitos cual los paisajes De todo el cajón llanero Su sonrisa me deslumbra Parece sol veranero Y su porte varonil De solo pensarlo muero No importa que sea casado Comprometido soltero La importancia está en que aprecie Este cariño sincero Que nació de un corazón Muy humilde y verdadero Y se encuentra desbocado No reconoce ligero No reconoce ligero Acérdeme este pasaje Como un regalo llanero Escrito con el cordaje De mi cuatrico veguero Una noche que admiraba En el cielo los luceros Y su imagen inspiraba A mi noble cancionero Acérdeme este pasaje Como un regalo llanero Escrito con el cordaje De mi cuatrico veguero Una noche que admiraba En el cielo los luceros Y su imagen inspiraba A mi noble cancionero Hoy que estamos frente a frente Su respuesta es lo que espero Para salirme sonriente Y gritarle al mundo entero Que ella consigue el amor Que anhelaba con esmero Y que en mi felicidad Encontró a su compañero Y si me dice que no Le pediré a un cantinero Que me sirva rapidito Cinco litros de llanero Para ahogar este dolor Con angustia y desespero Que le darían a mi vida Un guayabo verdadero Para ahogar este dolor Con angustia y desespero Que le darían a mi vida Un guayabo verdadero